¡Hola a todas y a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión os traigo un capítulo de Entela de Juicio, ya que ha sido el que más habéis votado en la encuesta que hice en la web, que ahora estoy preguntando así qué vídeos preferís, a ver qué os apetece más. Y nada, que ya sabéis que estos son vídeos de productos terminados y que si os interesa os quedáis a verlo. Empiezo con lo que hace menos ilusión, que es que he terminado con este bote de champú de bebés de Johnson. Este champú yo lo utilizo, como sabéis, para limpiar las brochas y no noto mucha diferencia entre que sea de marca o que sea de Delix Plus o de Carrefour o lo que sea, porque lo único que intento es que sea una cosa suave para que no vaya a hacer daño a las brochas en el lapado de diario y ya está. Esta vez cayó comprarlo de marca, pero no sé por qué, porque no habría de lo otro. Pero vaya, de estos voy gastando uno cada dos meses o así, o un mes y medio, y con él le hago la limpieza a las brochas un poquito más en profundidad una vez a la semana o así, porque así de diario lo hago con el limpiador de brocha. Bueno, he gastado esta mascarilla de Ainoa, esta venía en una de estas cajitas mensuales, no me acuerdo si en Glossy Box o en Glamour Box, no me acuerdo. Pero bueno, venía esta mascarilla de caviar, que era lifting, yo creo que aún no necesito un lifting, pero bueno, la utilicé un día así que tenía mala cara porque estas cosas suelen dar un poquito de hidratación y tal, y poner mejor aspecto. Y nada, la utilicé, es un papel, lo que viene es un papel con los ojos y la nariz así abierta para colocar sobre la cara, se deja 5 o 10 minutos y lo que promete, promete, es un extra de hidratación, un efecto lifting, en fin. Dice que proporciona un efecto tensor en la piel y regenera hidrata. Todo lo que sea hidratación ahora en invierno a mí me viene bien, porque yo noto que la piel se me reseca más que en verano y que en primavera y tal. ¡Uf! Se ha caído esto. Y siempre es el único periodo del año en que utilizo mascarillas también hidratantes habitualmente, porque eso, que noto que no solo el frío, sino las calefacciones de aire y tal me resecan la piel y entonces utilizo este tipo de mascarillas. Así que me la puse, pero que tampoco he notado una cosa así, no sé si hay que usarlas más veces, esto era una monodosis, era para una vez, pero yo utilizo muchas mascarillas que de usarlas una vez ya se nota el efecto. Y con esta, sí, noté que se me quedó ahí el producto así como confortable, pero que tampoco noté una cosa así que yo diga voy a comprarme esto, porque no sé, no sé qué os ha parecido a vosotras las que la hayáis probado. He terminado con el contorno de ojos de Clarins, que he estado utilizando un montón de tiempo. De estos había varias posibilidades y yo escogí este que es bálsamo para el contorno de ojos porque me dijeron que era el que más rápido se absorbía. Yo iba buscando, como lo compré en verano, iba buscando una cosa que se absorbiera rápido, que no tuviera ahí la pringue mucho rato para poderme maquillar después. Pues ahora en invierno, igual que me pasa con las mascarillas, procuro utilizar el contorno de ojos un poquito más hidratante y ahora estoy utilizando el de Bobbi Brown, que es realmente hidratante. Y este, sí, es para las primeras líneas de expresión, pero además lo que hacía era que bajaba la inflamación de la noche, un poquito inflamado que tenemos esta zona de aquí cuando nos levantamos, pues eso lo bajaba un poquito y además me difuminaba mucho la ojera. Así que este me ha gustado mucho, sobre todo para épocas cálidas va muy bien. Y ya os digo que estos hay varios y este se llama bálsamo para el contorno de ojos. Creo que había tres, que el formato era el mismo pero el nombre es distinto. El que yo he utilizado es este, me ha ido muy bien y Clarice la verdad que es una marca que a mí me da muy buen resultado y seguramente vuelva a este tipo de contornos en verano. He terminado esta muestra que me ha hecho gracia que ahora está saliendo un anuncio continuamente de esta crema. Yo la tenía desde hace un montón de tiempo y no la había utilizado. Es la Hidrafloral de Decleor. Esto me lo dieron a mí en Primor de muestra hace, yo qué sé, no sé, meses. Y la tenía ahí así para cuando voy de viaje y tal y ya había decidido gastarla. Y ahora están poniendo un anuncio en la tele sobre esta hidratante. Es una hidratante súper, súper fresca, muy ligera, casi fluido diría yo, que se absorbe muy bien y la verdad es que es muy agradable. Decían que tenía un poco así de olor terapia de esto y cosas así, un estar de flores y a mí me ha gustado. Lo que pasa es que claro, una muestra nunca te da para comprobar en el paso del tiempo qué tal te va, pero me ha gustado mucho y puede que me la piense para épocas estivales, cuando vaya a Primor, claro que tendrán mejores precios. Y seguramente, a loba terapia, digo yo, a loba terapia, eso qué, eso qué es. Que puede que me la plantee para el verano por lo ligera que es, lo rápido que se absorbe, el olor tan fresco que tienen. Así que esta, si la podéis pillar por ahí muestras en alguna parte, os aconsejo que la probéis. Ahora se va a poner de moda porque la está anunciando la mujer de Bustamante, que no me acuerdo el nombre, la está anunciando. Así que ahora se va a poner de moda y ya os digo yo que a mí me gustó que si tenéis oportunidad de que os den una muestrecita de estas grandes que os da para varias veces, la probáis. Se me ha secado, antes que he terminado, este eyeliner de Bioterm. Se tiene un montón de tiempo, no me extraña que se haya secado. Y lo que me pasa con este eyeliner es que es muy caro para lo igual que es, digamos, a otros eyeliners del mismo estilo. Pero mucho más barato. Por ejemplo, a mí me encanta el eyeliner de Benefit, el líquido. Me encanta. Primero porque me da mucha precisión en el trazo, luego porque se queda brillante, es efecto vinilo, se queda brillante todo el día. Y me encanta, ¿no? Y luego los otros que tengo por ahí, que son más económicos, incluso los de Essence me dan buen resultado. Entonces, claro, gastarte tanto dinero en un eyeliner para que el resultado sea muy bueno, pero el mismo que otros eyeliners por mucho menos precio, pues yo no lo volvería a comprar. Supongo que habrá otras marcas que sí, ¿no? Que se alucine, pero por lo menos a mí me da el mismo resultado que otros eyeliners de menor precio. Así que está muy bien. Pero si os lo van a regalar, no le digáis que no. Pero que los hay iguales por menos precio. He terminado esta mini talla del limpiador de hueleda que venía en otras de esas cajitas. Y este limpiador y tónico huele muy extraño. Sí limpia, sí tonifica y a mí me huele a una crema que yo me ponía de pequeña para las picaduras de mosquitos. Me recuerda a eso y entonces me da mal rollo ponérmelo en la cara. Pero es muy buena marca hueleda y bueno, está bien para probarlo. Esto es loción y tónico en uno que... Yo todavía no tengo claro que me gusten las lociones y tónico en uno. Bueno, reconozco que es rápido porque algodoncito, pum, pum, pum y ya está. Pero yo soy de la que me hago esto y después me limpio y después me pongo tónico. Entonces no me ahorra ningún paso. Pero bueno, que limpia y desmaquilla bien seguro. Que el olor, quien le guste, pues genial. A mí ya os digo que me recuerda a esa crema para picaduras de mosquitos. He terminado con el limpiador de brochas de MAC. Ya tengo otro bote y este os lo enseño ya porque va a la nueva bolsa para Pactu MAC. Que ya llevé seis productos y ahora voy a juntar otros seis. Así que este no lo tiro porque ya sabéis, si no lo sabéis os lo digo, que si lleváis seis botes vacíos jamás os regalan un labial. Así que este se ha gastado, ya os digo que tengo otro. Me ha durado un montón, merece la pena absolutamente. Yo la verdad es que no he tenido otros limpiadores de brochas. Siempre tuve una muestra de Sephora y luego ya directamente compré el bote este. Y la verdad que no me duele haberme gastado el dinero porque tampoco son tan caros. Es más, es que yo no sé ni cuándo me lo compré, pero antes del verano creo. Se usa muy poca cantidad cada vez, deja las brochas muy limpias y además tengo la tranquilidad de que están más desinfectadas, ¿no? Porque antes yo no era tan pulcra con las brochas y me salían más granitos que ahora. Entonces ahora tengo mucho cuidado de limpiar las brochas cada vez que las utilizo y sobre todo las de productos en crema porque las de polvo muchas veces si las he usado poco pues le das así un poco y le retiras el exceso y ya tampoco hace falta pasarle esto. Pero lo que son productos en crema, maquillaje, correctores, paimpos, etc. Cada día les pego su repasito con esto porque no quiero que se le queden restos de ninguna bacteria ni nada que después vaya mi piel. Así que esto si no queréis de este, de otras marcas, a mí este me va muy bien. Si queréis probar otras marcas pero tener uno siempre en el tocador porque merece la pena tener la brocha bien limpita. Ahora, he terminado esto y no me preguntéis qué es eso porque es un trozo de chicle que acabo de soltar. Esto me lo compré por error pero me ha gustado. Yo quería, esto como veis es Bioderma de la gama esta de Sevium que es para piel grasa con tendencia hernia y tal. Y yo quería el famoso pore refiner este de que todo el mundo habla que se lo ponen de primer y tal. Yo quería ese. Entonces como el bote es igual me equivoqué y me traje este. Que este es un fluido que favorece la eliminación de granitos. Entonces esto simplemente es que tú te lavas la cara. O sea, yo lo que hacía era me lavaba la cara, me ponía mi tónico y tal y me ponía esto. Y como se absorbe súper rápido y no me daba mucha sensación de hidratación ni nada, pues después al ratillo cuando se me había absorbido me ponía mi crema habitual de día o de noche. Pero resulta que habiéndomelo comprado por error lo he empezado a utilizar y se me ha empezado a poner la cara mucho mejor desde que lo he usado. Así que era un error pero me ha gustado mucho. Y esta gama, ahora tengo el agua micelar de esta gama y ya por fin me compré el pore refiner. Y me gusta mucho esta gama. Lo que pasa es que ahora tengo la piel bastante mejor. Ya os contaré que he hecho. Y no tengo tanta grasa. Así que ahora lo que estoy más que nada es procurando quitar manchitas de antiguos granitos. Pero no necesito tanto algo antiacné porque prácticamente está desaparecido. Pero que os recomiendo esta crema un montón si tenéis problemitas de antiguos granitos. Porque es que lo he notado una barbaridad. Y ya os digo que me lo compré sin querer. Que yo lo que quería era el otro. Muy bien, muy bien. La he comprado en el corte inglés. Me consta que para farmacia cuesta 2 o 3 euros menos. Pero no es cara. No sé si eran 18 euros o una cosa así. Así que muy bien. Y he dejado para lo último el producto estrella. Ahora, se trata de esta cosa. Se llama Cristales líquidos y la marca es Biopoint. No sé si alguna lo conocerá. Esto era un líquido amarillo. Ahí queda un poquillo de resto. Que yo lo compré en Primor. No me acuerdo el precio. Pero no eran más de 6 euros. Y esto me ha durado un año por lo menos. Porque se echa muy poca cantidad. Esto es una especie de aceite. Que se echaba en la mano. Y es para el pelo. Entonces, con el pelo húmedo. Yo me lo ponía en la mano. Me lo repartía bien así. Y me lo ponía en muy poca cantidad. Para que no engrasara. Y este producto es el responsable. De que mi pelo esté sano. A pesar de que uso la plancha todos los días. Y mi pelo está en perfectas condiciones. No tengo... Vamos, está perfecto. Ni puntas abiertas. Ni nada. Y este es el responsable. O sea, esto me lo pongo yo cada vez que me lavo el pelo. Cada vez que me voy a pasar el secador. Me lo pongo en las puntas. Y un poquito así repartido. Y tengo el pelo súper cuidado. Ya os digo que yo utilizo secador y plancha. Secador a diario no. Pero plancha a diario. O sea, cada vez que voy a irme al trabajo. Me pego un repaso de alisarlo. O me hago bucles. O lo que sea. Pero cada día me utilizo las planchas. Y este me lo mantiene protegido, hidratado y de todo. Dice que el pelo está manejable, luminoso, sedoso y sin aclarado. Y nada, esto es brillo instantáneo, dice. Suavidad, protección. En fin, esto es un aceite para el pelo. Regenerante capilar. Es una maravilla. No sé dónde lo podéis conseguir aparte del Primor. Yo lo compré. Que algunas me decís que en qué Primor compro. En el Primor de Plaza Mayor, en Málaga. Pero sé que si algo no tienen en la web y le escribís. Si lo tienen en tiendas, lo consiguen. O sea, que si alguien no lo encuentra y les escribe y todavía lo tienen. Supongo que se lo mandará. Supongo. Y tengo que ver si lo siguen teniendo porque no quiero quedarme sin él. Ahora estoy usando otras cosas, pero me noto que con esto iba mucho mejor mi pelo. Así que lo he dejado para el último porque este producto es una pasada. Y recomiendo que si tenéis el pelo un poco seco o las puntas abiertas. O también como yo, utilizáis mucha plancha o tenacilla y tal. Que probéis este producto porque os va a encantar. Y nada más. Esto ha sido todo. No sé si se ve mejor. Estoy mejorando las condiciones de luz de mi super estudio de grabación poticuerto. Ya me diréis si se ve un poco mejor. Pero todavía va a mejorar. Porque vienen en camino unos focos. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que haya resultado interesante. Cualquier duda, cualquier comentario o tal, me lo dejáis abajo. Y muchas gracias por verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!